El anciano Simeon dijo a María, Este niño ha sido puesto para dormir en el cumplimiento del mundo, Chatechaya, como signo que provocará tantalizos. Y a mí, una espada te atravesará en el Espíritu Santo. El anciano Simeon dijo a María, Este niño ha sido puesto para dormir en el cumplimiento del mundo, Chatechaya, como signo que provocará tantalizos. Y a mí, una espada te atravesará en el Espíritu Santo. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, la Iglesia celebra el memorial de la Virgen de Neutolores. Esta memoria está atada a la celebración que tuvimos ayer de la exaltación de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. En el nombre del Hijo. Y hoy, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y digamos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre, compartiendo su dolor. Señor, concede a tu Iglesia que, asociada con ella la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembros, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de Él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? Son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de jurar, tienen todos el don de lenguas y todos las de interpretarlas. Aspire a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Con júbilo entremos en su templo Sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Sirvamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atios entre irnos Alabando al Señor y bendiciéndolo Sirvamos al Señor con alegría Porque el Señor es bueno Bendigamos porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acabará Sirvamos al Señor con alegría Por favor manténganse sentados Secuencia La madre piedosa estaba junto a la cruz Y lloraba mientras el hijo pendía Cuya alma triste y llorosa Traspasada y dolorosa Fiero cuchillo tenía Oh cuán triste y afligida estaba la madre herida De tantos tormentos llenas Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba Del hijo amado la pena Y cuál hombre no llorará Si a la madre contemplará De Cristo en tanto dolor Y quien no se entristecerá Madre piedosa Si os viera sujeta a tanto rigor Por los pecados del mundo Vio Jesús en tan profundo tormento la dulce madre Vio morir al hijo amado Que rindió desamparada El espíritu a su padre Oh dulce fuente de dolor Hazme sentir tu dolor Para que llore contigo Y que por mi Cristo amado Mi corazón abrazado Más viva en él contigo Amén Nos ponemos de pie Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Amén Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Amén En aquel tiempo Estaba junto a la cruz de Jesús Su madre La hermana de su madre María la de Cleofas Y María Magdalena Al ver a su madre junto a ella Y junto a ella Al discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre Mujer Ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y desde entonces El discípulo se la llevó a vivir ¿Cuándo? Palabra del Señor Gloria Gloria a la hermana de su madre Como les decía al principio El día de hoy Celebramos la memoria De la Virgen de los Dolores ¿Por qué nos decía Que está atada A la fiesta De la exaltación De la cruz? El día de ayer Se celebró Precisamente Esta fiesta En la cual Honrábamos En cierto aspecto A la cruz Como Signo de victoria Signo de De que A través de La muerte de Cristo En la cruz Todos hemos sido Salvados Ese es el momento Más importante En cierto aspecto De la misión De Cristo El Sacrificarse Por la salvación De todos El es el que lleva El peso De la cruz El es el que Pende de la cruz Sin embargo Cerca de él Está su madre Y podemos ver La presencia De María Siempre Acompañando Al hijo Podemos ver Como La madre Desde el principio Hay Como una Misión Compartida Podemos verlo Desde el primer Momento En el que ella Decide Decir que sí A la propuesta Del alma De ser la madre De Cristo Podemos verlo Cuando ella Misma Presenta Al hijo De Dios En el templo Y recibe Esta profecía Que escuchamos En la antífona Como Simeón Le dice Una espada Aparecerá Tu corazón Podemos ver Como María Invita A Cristo A su misión En las mudas De Canaán Podemos ver Como María Camina con su hijo En su misión De predicar Acompañándolo Con otras Muchas mujeres Y podemos ver a María Ahora El día de hoy Acompañando a su hijo Hasta el último momento Hasta el último respiro Pero no solamente Es compañía Es misión compartida Es dolor compartido Es la oportunidad De trabajar En cierto aspecto De poner su granito De arena Ella misma También Uniendo Su mismo sufrimiento Al sufrimiento De Cristo Es por eso Es por eso Que se celebra Hoy Esta memoria La Virgen De los dolores La Virgen Que llora La Virgen Que sufre La Virgen Que se siente Desamparada Al ver a su hijo Pendiente en la cruz En esta fiesta Nosotros también Debemos entender Que tenemos La misión Compartida De María Fíjense como En el Evangelio Uno lo dice Cristo Mirando A su madre ¿Qué le dice? Le dice Mujer Mira a tu hijo Y al discípulo Dice Contempla A tu madre Podemos entender En estas palabras La entrega simbólica De la humanidad A los brazos De María A su protección Como hijos de María También nosotros Debemos de tener Una misión Compartida Y unirnos En estos días En toda nuestra vida A la misma misión Que fue La misión De Cristo La misión nos ponemos de pie elevemos hermanos nuestras súplicas a Dios que es Padre de misericordia y oremos por todos los hombres vamos a pedirle por la santa iglesia de Dios para que la unidad la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros roguemos al Señor por todas las naciones para que puedan servir mejor a Dios en la paz en la justicia y en el bienestar roguemos al Señor por todos los que padecen necesidades de alma o cuerpo para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo roguemos al Señor vamos a pedirle al Señor por todos los difuntos y en este momento los invito a que traigan a la memoria aquellos difuntos familiares amigos o conocidos o conocidos para que el Señor les dé el descanso eterno roguemos al Señor por todos nosotros los que estamos aquí reunidos para que entendamos que como cristianos e hijos de María tenemos una misión compartida de unir nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo roguemos al Señor escucha Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén Tome el asiento Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre el asiento bendito sea bendito sea a Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y los señores de los hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su infinidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Señor, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, 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 que estás en el cielo, santificado sea tu amor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mar de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el signo de la paz. Cordero de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios En el tiempo Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que eres tu vida, pero no soy tu vida, pero no soy tu vida, pero no soy tu vida. Gracias. Oración para la comunión espiritual. Dios mío, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias. Oremos. Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, Señor, que, al conmemorar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos a favor de la Iglesia lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Amén. Amén.